Te tengo envidia Tengo envidia de la fe gigante que tienes Y te tengo envidia Porque te vas al cielo Por eso te envidio ¿Quieres que reza para que tú también te mueras? Eh, a cada uno que prefiere que le corte las venas a que le corten el yeyo Cuestión de prioridades Aquí cada uno mirando por lo suyo, ¿no? Porque no hay confesiones a las medias verdades Porque no voy a ser feliz viviendo de una mentira Eso lo dejo para vosotros Para vosotros Yo, quien no me quiera sabe dónde está la puerta Si tu Cristo llora sangre es porque escucho a mi maqueta Con pintas de gudari, estoy de vuelta Esta es la vida que conozco y me gusta Hagan sus apuestas, yo soy el número 13 Nos quieren salir guapos, yo prefiero sonarlo Frases increíbles Represivo Con todo lo que yo supone escribo Con nombre del escrabe Tú tienes los poderes y no Marvel Yo la melancolía y no Gardeles Siempre, me volvino consagrado Debes tratarme con cariño porque estoy diagnosticado Y tengo un póster de notorio encima de mi cama Y rezo por las noches, es por eso que me ama y tú ¿A quién le rezas? No esperabas algo tan pepino La vida te da sorpresa, trigo No, es calling wild Ya pofe click Copio hombre G Mi hermano Fesio Y yo desde Miranda Dame de click Porque no voy a escuchar el rap que tú quieras Se va, no es eso Se va por culo ya No, no es eso Subtitulado por Jnkoil